Iglesia de las Mercedes Iglesia de las Mercedes inició a construirse en 1527 y tras 32 años de trabajo terminó en 1555 Esta iglesia tiene el arca convencional de toda América Es un honor tenerla acá en República Dominicana Donde al frente se encuentra un árbol espectacular que tiene muchísimos años Aparte en la misma plaza le acompaña una fuente donde le han dado como nombre una fuente de vida Y al alrededor está el colegio también de las Mercedes Señores este colegio es el más antiguo acá Fue creado en 1975 imagínense por la misma señora Mercedes Una señora dedicada al apoyo, a ayudar, a enfocar los valores en la familia, amigos y alumnos ¿Qué pueden ustedes pensar de eso? Algo maravilloso, personas que dejan huellas en el mundo Ok, vamos a darle el...